Red Salud, nosotros somos una red, estamos presentes en todo el territorio nacional. Tenemos alrededor de nueve clínicas y 40 centros médicos y centros dentales. Aunque previamente funcionábamos cada una de manera individual, desintegrado, sin intercambiar datos o información. Buscábamos una plataforma que fuera capaz de integrar toda nuestra red, así como nuestros 300.000 profesionales y colaboradores que tenemos a nivel nacional. Y en ese sentido, Google Cloud nos dio las respuestas más fáciles a estas preguntas y nos ayudó en este camino de irnos hacia la nube. Cuando partió todo este proceso de la pandemia, el gran desafío que teníamos era cómo capacitábamos a los usuarios, que la primera implementación fueron alrededor de 700 usuarios que teníamos que capacitar y lo hacíamos de manera remota. Ha sido muy, muy poco lo que hemos tenido y los tiempos de reacción y de apoyo de CochaSoft dentro del proceso. Y de tener la plataforma en la nube también con Google Cloud ha sido como súper, súper importante y se han visto los cambios. Hoy en día, cerca de 4.000 gigabytes tenemos de datos que escribimos sobre nuestra plataforma en la nube toda la semana. Y ha reducido los costos en cerca de un 50% en infraestructura. Google Cloud nos dio una buena arquitectura que nos permita preocuparnos menos por la infraestructura para enfocarnos en entregar un servicio y precios accesibles a nuestros pacientes.